bienvenidos a nuestro canal en ti confío tv el canal de la misericordia de dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación jesús en ti confío un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que a esta hora 3 de la tarde se conectan a nuestro canal en ti confío tv por esta plataforma de youtube y de facebook queremos darle la bienvenida a esta hora de gracia esta hora de bendición los saludamos desde la ciudad de bogotá con ustedes su misionera andrea méndez y los saludamos junto a nuestra hermana alexandra nuestra misionera que también se encuentra ahí en el máster para compartir con ustedes esta hora de gracias esta hora de bendición los invitamos a que coloquen sus intenciones nos harán saber de qué ciudad nos están viendo desde qué lugar para que juntos podamos orar unos por otros como esa familia espiritual que intercede por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos le damos la cordial bienvenida y juntos podemos clamar la misericordia de dios en este lunes en este lunes de bendición en este lunes donde el señor también derrama su misericordia en nosotros nos invitamos también para que nos ayuden a compartir este enlace con las personas que crees que necesitan este momento de oración este momento de gracia queremos orar especialmente esta hora de la misericordia por todas sus familias por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración pensemos en un instante a todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración pidamosle al buen dios que se acuerden de estas personas que quizás están pasando por un momento de dificultad oremos también hermanos en esta hora la misericordia por todos los enfermos por las personas que están en las UCI en los hospitales por aquellos que les han diagnosticado enfermedades terminales que la misericordia que la misericordia de dios abraza estos corazones los corazones de estas familias quiero que también oremos en esta tarde por todas las almas de esos seres amados de esos seres queridos que han partido a la presencia de dios y que esta hora donde nos encontramos con la misericordia del señor pues descansen en su paz que las almas de todos nuestros amigos familiares vecinos hermanos de comunidad que ya partieron puedan encontrarse gozando de la plenitud del amor de dios los invitamos así entonces mis hermanos para que saludemos a nuestro señor que está presente en nuestro sagrado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos junto a nuestra hermana Santa Faustina en esta tarde, en el numeral 522 de su diario. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, delante de todo el pueblo, ya que este es el mayor atributo de Dios, y para los otros un milagro continuo. Brotas de la Divina Trinidad, pero de un único seno amoroso. La misericordia del Señor aparecerá en el alma, en toda su plenitud, cuando caiga el velo. De la fuente de tu misericordia, oh Señor, fluye toda felicidad y toda vida. Y así, todas las criaturas y todas las cosas, cantan con éxtasis el himno de la misericordia. Las entrañas de la Divina Misericordia abiertas para nosotros, por la vida de Jesús extendido en la cruz. No deberías dudar ni desesperar, oh pecador, sino confiar en la misericordia, porque tú también puedes ser santo. Dos manantiales brotaron en forma de rayos del corazón de Jesús, no para los ángeles, ni querubines, ni serafines, sino para salvar al hombre pecador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos invitarlos, mis hermanos, para que les pongamos el corazón a esta hora de la gran misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos la gracia de su Espíritu Santo para que venga sobre nosotros. Los invito para que en este momento te pongas en la presencia de Jesús, Eucaristía, y clamemos a Él que nos haga sentir la fuerza de su Espíritu Santo en nuestro corazón. En este tiempo donde nos preparamos para ese gran Pentecostés, pidámosle al Señor la fuerza de su Espíritu Santo venga sobre nosotros y pueda alegrar todo aquello que está oscureciendo, quizás, nuestra vida, que está entristeciendo nuestra existencia. Pidamos la luz de su Espíritu Santo para que venga a iluminar esos espacios de oscuridad, esos espacios donde hay confusión y tristeza. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa, intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Santo Divino Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima Esposa. Una vez más, pidámosle al Señor que envíe su fuerza a través de nuestra Madre María. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima Esposa. Los invitamos, mis hermanos, para que, con un corazón dispuesto, a través de esta canción, podamos llamar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pero también sobre la vida de nuestras familias, sobre la vida de aquellos que necesitan en este momento ser tocados por esta fuerza del amor de Dios. Dios, por eso, nos invito para que escuchemos y cantemos ahí en nuestro interior, clamando la presencia del Señor en nuestra vida. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame y transfórmame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Santifícame, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame y restáurame. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame y restáurame y restáurame y restáurame y restáurame y restáurame. Con tu preciosa unción. que siento en mí? Ah, tal vez mi perseguido Jesús se encuentra en estado de tal amargura que siente la necesidad de mi compañía y yo vuelo. ¿Pero por qué? Me siento horrorizada al entrar en este huerto. La oscuridad de la noche, la intensidad del frío, el lento moverse de las hojas que como débiles voces anuncian penas, tristezas y muerte para mi dolorido Jesús. El dulce centellar de las estrellas que como ojos llorosos están todas atentas a mirarlo. Me reprochan por mis ingratitudes y yo tiemblo y a tientas lo voy buscando y lo llamo. Jesús, ¿dónde estás? ¿Me llamas y no te dejas ver? ¿Me llamas y te escondes? Todo es terror, todo es espanto y silencio profundo. Pongo atentos mis oídos y oigo un respiro afanoso y es precisamente Jesús a quien encuentro. Pero qué cambio funesto. No es más el dulce Jesús de la escena eucarística en donde su rostro resplandecía con una belleza deslumbrante, sino que está triste, con una tristeza mortal que desfigura su natural belleza. Ya agoniza y me siento turbada pensando que tal vez no escucharé más su voz porque parece que muere. Por eso me abrazo a sus pies. Me hago más atrevida y me acerco a sus brazos. Le pongo la mano en la frente para sostenerlo y en voz baja lo llamo Jesús, Jesús. Y él, sacudido por mi voz, me mira y me dice, hija, ¿estás aquí? Ah, te estaba esperando y era esta la tristeza que más me oprimía, el total abandono de todos. Y te esperaba y te esperaba a ti para hacerte espectadora de mis penas y hacerte beber junto conmigo el cáliz de las amarguras, que dentro de poco mi Padre Celestial me enviará por medio de un ángel. Lo beberemos a sorbo juntos. No será un cáliz de consuelo, sino de amarguras intensas. Y siento la necesidad de que alguna alma amante beba alguna gota al menos. Por eso te he llamado, para que tú lo aceptes y compartas conmigo mis penas y me asegures de no dejarme solo en tanto abandono. Así me ha atormentado Jesús. Beberemos juntos el cáliz de tus amarguras. Sufriremos juntos tus penas y no me apartaré jamás de tu lado. Y el afligido Jesús aseguró en mí, entra en mi agonía mortal. Sufre penas jamás vistas ni entendidas. Y yo, no pudiendo resistir y queriendo compadecerlo y aliviarlo, te digo, dime por qué estás tan triste, afligido y solo en este huerto y en esta noche. Es la última noche de tu vida sobre la tierra. Pocas horas te quedan para dar principio a tu pasión. Creí encontrar aquí al menos al Padre Celestial. A la amante Magdalena, a los fieles apóstoles y en cambio te encuentro solo, en poder de una tristeza que te da muerte despiadada, sin hacerte morir. Oh, mi bien, mi todo, no me respondes, háblame, pero parece que te falta la palabra. Tanta es la tristeza que te oprime. Pero, oh, mi Jesús, aquella mirada tuya, llena de luz, sí, pero afligida e indagadora, que parece que buscaras ayudas tu rostro pálido, tus labios abrazados por el amor, tu divina persona que tiembla toda de pies a cabezas, tu corazón que bate fuerte, fuerte. Y aquellos latidos buscan almas y te dan un afán que parece que de un momento a otro tú expires. Me dices que estás solo y por eso buscas mi compañía. Heme aquí, oh Jesús, toda para ti, junto contigo. También mi corazón no resiste el verte tirado por tierra. Te tomo entre mis brazos y te estrecho a mi corazón. Quiero enumerar uno por uno tus afanes, una por una delante de las ofensas que te hacen, para darte alivio por todo, reparación por todo, y por todo darte al menos compasión. Pero, oh mi Jesús, mientras te tengo entre mis brazos, tus sufrimientos se acrecientan. Siento, oh vida mía, correr tus venas un fuego, y siento que la sangre te hierve y quiere romper las venas para salir fuera. Dime, amor mío, ¿qué tienes? No veo flagelos, ni espinas, ni clavos, ni cruz. No obstante, apoyado sobre mi cabeza, sobre tu corazón, siento que crueles espinas te traspasan la cabeza, que azotes despiadados no te dejan a salvo ninguna parte, ni dentro ni fuera de tu divina persona, y que tus manos paralizadas y contraídas más que por los clavos. Dime, dulce bien mío, ¿quién tiene tanto poder aún en tu interior, que te atormenta y te hace padecer tantas muertes, por cuántos tormentos te dan? Ah, parece que Jesús bendito entreabre sus labios moribundos y me dice, hija mía, ¿quieres saber quién me atormenta más que los mismos verdugos? Es más, estos verdugos son nada en comparación de esto. Es el amor eterno que, queriendo la primicia en todo, me está haciendo sufrir todo junto en las partes más íntimas, lo que los verdugos me harán sufrir poco a poco. Ah, hija mía, es el amor el que prevalece en todo sobre mí. Es el amor me es clavado, el amor me es cajelo, el amor me es corona de espinas, el amor me es todo, el amor es mi pasión perenne, mientras que la de los hombres es temporal. Ah, hija mía, entra en mi corazón, ven a perderte en mi amor, y solo en mi amor comprenderás cuánto he sufrido y cuánto te he amado, y aprenderás a amarme y a sufrir solo por amor. Señor Jesús, en esta tarde, queremos sumergirnos en tu misericordia, queremos sumergirnos, Señor, en tu amor, en ese amor que lo entrega todo, en ese amor que no tiene límites, que es profundo, ahí en esa herida abierta de tu costado, donde fuimos sumergidos todos por amor. hoy en este día, queremos sumergir nuestras familias, queremos sumergir a los seres que amamos, especialmente aquellos que están alejados de ti, aquellos que sabemos, Señor, necesitan de tu amor. sumergirnos en tu corazón, en tu corazón, Señor, a todos nuestros enfermos, a todos aquellos, Señor, que están pasando por problemas en su cuerpo, en su mente, en su espíritu. Queremos sumergir en tu corazón, Señor, a todas las familias que se están separando, que tienen problemas. sumergimos en tu corazón a todos los niños, Señor, a los jóvenes, a todos aquellos, Señor, que trabajan en esta, en este país, Señor. Queremos sumergir en tu corazón misericordioso, a todos aquellos que están buscando una oportunidad de empleo. Queremos sumergir, Señor, en tu corazón también, y oramos y reparamos, Señor, por todos nuestros gobernantes, por todos aquellos que tienen en sus manos el poder de dirigir una nación o un pueblo. Hoy queremos sumergir en tu corazón, Señor, a toda nuestra iglesia, a cada sacerdote, a cada alma consagrada y misionero. queremos poner en tu corazón, Señor, y reparar, a través de esta coronilla, por todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Demos gracias al Señor por este instante en que nos permite de alguna manera reparar su corazón, de alguna manera consolar su dolor, su tristeza. Oh mi Jesús, gracias por este instante, gracias por las personas que en este momento están conectados con nosotros. Te alabo y te bendigo, Señor, por todas las bendiciones que derramas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, amado Dios, por nuestra fe. Gracias, Señor, por entregar tu vida, por amor a nosotros, por sufrir, por aguantar, por soportar con paciencia, Señor, todos los pecados que pesan sobre tus hombros cargando esa cruz. Gracias, amado Dios, por permitirnos conocerte, amarte y seguirte junto a nuestra madre del cielo. Queremos proclamar, Señor, también tu grandeza y tu misericordia. Junto a ella queremos, Señor, seguir clamando tu misericordia de generación en generación. Que tu misericordia pueda extenderse, Señor, a todos nuestros familiares, amigos, hermanos de comunidad. Por eso junto a ella decimos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes con mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enertece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despides vacíos, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Y dámosle a ella que interceda para que nuestro Dios nos regale una bendición especial en este día. Que su intercesión, que su amparo, que su compañía nos proteja siempre. Por eso junto a ella decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado seas tú, mi Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado, mi Jesús, sacramentado dulce, amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, también. Queremos agradecerles a todos ustedes, los que están con nosotros conectados, para que sigamos unidos en oración. Recuerden que a las ocho de la noche tenemos nuestro Santo Rosario, y a las seis de la mañana, nuestro camino diario de oración personal, con la palabra del Señor. Nos despedimos con un fuerte abrazo y con nuestro grito de batalla. Jesús, en ti confío. Bendiciones.